Padre Jaime Brito Luchar contra el destino es absurdo, sabía que tenía razones de peso No fue mi conducta la más correcta y tu intransigente comportamiento Quisieron que yo también resintiera Cuando me hablaba y esquivaba todo encuentro no era su temperamento Tú eres muy decente y yo ansioso me moría por saludarla Y las manos ya tiradas me dejó dos veces Mis amigos, mi papá y unos vecinos una vez fueron testigos Tú quizás te acuerdes Mi vida, si el amor prima el tiempo Podrá explicarte ninguna de tus amigas te juro Quiso ayudarme y todo lo que le regalé Varias veces me lo devolvió Las mismas veces le regresé Hasta el día que se me contentó Las mismas veces le regresé Hasta el día que se me contentó Y te digo No creo que de arrepentirme sea tiempo Reprocharme a mí, no culpes a nadie Tal vez yo manche la vida de alguien Que no guardar siquiera silencio Pensé que ilusión lo tuyo había sin Yo vi que es muy fácil me terminar Hoy puedo decir feliz que volvimos Seguro de que siempre me adoraste A tu casa que a mí tanto me apreciaban Desde entonces no llegaba guardando prudencia No había noche que con ella no soñara No había día que no tomara Pero ella soberbia Hasta un día que me dijeron en la plaza Que ya tú no estabas guapa Mi grata sorpresa Sabiendo Que siempre escapa Que importa Si hay algo a cero Tranquila Ya nada pasa Me quiere Y yo la quiero Una persona la aconsejo La relación comenzó a cambiar Ya casi al punto de pensar yo En que no iba a molestarla más Ya casi al punto de pensar yo En que no iba a molestarla más En Don Solán Aime Luis Becerra En Tequentrompa Con gusto Música